Tienes la cara 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 de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un real playboy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos tetona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona No veas chaval, yo voy sin un duro Al centro comercial, pero eso da igual Vas y lo más que tú, con la ropa rajada Venga puto, no seas chivatona Me viene a tirar, cuando me ve Me viene a saludar, me piden la colabo Hasta se alimentan, me comen todo el rabo Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos tetona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Me parto la polla con todas chivatona Al final va a ver que chale en la boca se tona Me quiero hacer rico y no con perico Llena mi garaje, mi cuello 24 kilates Sufifeo me da en la cheta y en el club con su rache Tú lo sabes bien que yo tengo el tumbao Que yo tengo el swing que tú estás buscando Guy Rodríguez, chulo y vacilón No como tú, maricón Mira por whatsapp me dice Oye Rodríguez, tu tema se pasa Yo miro pa'l cielo por no darte un tiro Te digo, sobran puto, nos vemos Tienes la cara de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes en frente a un real playboy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia menos detona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia menos nalgona Venga puto, no seas chivatona No seas chivatona No seas chivatona No seas chivatona Venga puto, no seas chivatona Mociando en la esquina y chivata en la soma Pase puto, mi moda es tu droga Critica mis temas, pero sé que este moda Tattoo raché comiéndome la boca Tattoo raché haciéndome la jola Diga mis pistas, no me coman la polla No me coman la polla Venga puto, no seas chivatona Deje que mi rollo a ti ya te mola Venga puto, no seas chivatona Deje que mi rollo a ti ya te mola Venga puto, mi rollo a ti ya te mola Venga puto, mi rollo a ti ya te mola Venga puto, mi rollo a ti ya te mola Se van a callar La gente sabe quien soy Conoce mi flow insano Me parece obras y leño Pero yo soy mexicano Venga puto, te arrojo, siendo un amarillo exagerado No soy humano Si me pones una sala estoy seguro Debo cero y te gano La gente sabe quien soy Conoce mi flow insano Me parece obras y leño Pero yo soy mexicano Venga puto, te arrojo, siendo un amarillo exagerado No soy humano Si me pones una sala estoy seguro Debo cero y te gano Deja de perder mi costumbre a ganar Doy puro rojo no voy a parar Preguntan como lo pude lograr Parece que si yo juego en celular Te dejaba en 5 y te dejo en 0 Juego la partida como brasilero No ocupo una escuadra, sigo el mero mero Nunca segundo, siempre soy primero Yo nunca pierdo, no me retracto Ganarme no puedes ni teniendo pacto La gente sabe quien no soy contacto Nadie me aguanta, un solo impacto Compiendo la base como el look at me Uno pa' uno me lo piden a mi Y yo no soy con pero si soy el king Una vez que empiezo no me ponen fin Y la escopeta no deja que mienta Una, dos, 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 un MP40 Luego de todo granada se avientan Y yo te siento si tú no te sientas La gente sabe quien soy Conoce mi flow insano Me parece obras y leño Pero yo soy mexicano Vengo a estos arrojos en un amarillo exagerado No soy humano Si me pones una sala estoy segura Debo cero y te gano La gente sabe quien soy Conoce mi flow insano Me parece obras y leño Pero yo soy mexicano Vengo a estos arrojos en un amarillo exagerado No soy humano Si me pones una sala estoy segura Te debo cero y te gano I'm your biggest fan I'll follow you until you love me Papa I'm your biggest fan I'll follow you until you love me Papa, paparazzi I'm your biggest fan I'll follow you until you love me Papa, paparazzi I'm your biggest fan I'll follow you until you love me Papa, paparazzi I'm your biggest fan I'll follow you until you love me Papa, paparazzi I'm your biggest fan I'll follow you until you love me Papa, paparazzi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Va aeltas del cuchillo Vamos allá Vamos allá Vete Vamos allá Vamos allá Volte a Elementary Teo 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 Teo